Sofie Turner descubrió el sexo oral en Game of Thrones Sofie Turner es una imbécil La primera vez que descubrió el sexo oral No sé quién es Bueno, Sofie Turner actúa en Game of Thrones Y dice, la primera vez que descubrió el sexo oral fue leyendo el guión de Juego de Tronos Compensó la actriz de 21 años en una entrevista para el diario The London Times Tenía 13 años Y dije, wow, la gente hace eso Es fascinante Yo quiero, dijo O solo la serie Estaba leyendo por encima el guión y habíamos estado hablando de cosas muy gráficas Supongo que estar en Juego de Tronos fue mi educación sexual Afirmó la actriz que también participó en X-Men Apocalipsis No sabemos, pero el caso es que antes tenía así como muy mala adicción Y ahora Y ahora, mira, te habla de corridito, perfecto, parece que estudió Y luego mi Sofie Turner En la Royal Que era de comprar mucho Tootsie Pop Ajá Es que ya no, que ahora, que prefiero unas de carne Exacto Cambió las banderillas por el Tootsie Pop Por el Peperami Sí, que por el Peperami Sí, que por el Peperami Que, ay, ¿quieres una paleta helada? No, yo quiero un Peperami Exacto De esos que tienen un hoyito arriba Ah, pues muy bien Ah, pues bueno Y mi Sofie Turner ahora le dicen, ¿cómo crees? La Deep Throat del siglo XXI Exacto Así le dice a mi Sofie Turner Ok, felicidades, mana, que bueno, este, que descubriste el sexo oral Exacto Punto para Sergio Zurita Por cierto ¿Estás contenta? ¿Ca-ca-ca-ca? ¿Estás contenta, Sofie Turner? Pero que sí Muy bien Vámonos, otra más Eh, Sofie Turner, bájale al radio Sofie Turner, bájale Sofie Turner Oigan, pues Fíjense que estaba